Un juez de Puebla giró la orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez, ex-rector de la Universidad de las Américas Puebla e integrantes del cuerpo directivo de esta casa de estudios por el delito de fraude específico. La medida también es para otras cinco personas. Los hechos que se le imputan a los acusados consisten en que en el 2016 Luis Ernesto Derbez, presuntamente de otros directivos, crearon una serie de empresas entre las que se encuentra una sociedad denominada ULAP Jenkins Graduate School, de la que son socios y que habrían desviado alrededor de 100 millones de pesos que eran propiedad de la fundación Mary Street Jenkins. Habría que probar todos estos dichos. Si me permiten un comentario al margen, me hace muy difícil que un hombre como Luis Ernesto Derbez hubiera hecho algo así. Pero, pues en fin, ahí está la acusación y francamente no le damos mucho crédito.